Hermana, hermana, siéntate, siéntate, porque no sabes el chismorreo que te trae... ¿El qué? Ah, eh, digo... Bienvenidos a Alvin, sígueme en un minuto. Genesis del 28 al 33. Estabos enfadado tanto con su hermano Jacob que trató de quitarle la vida. Ah, bueno. Entonces su padre Isaac le dijo, Jacob, vete a buscar a la esposa a la tierra de tu madre para que tu hermano no te mate, ¿ok? Aquí aprendemos que si tu hermano trata de matarte, tienes que ir a buscar a la esposa. Entonces Jacob, yendo a la tierra de su madre, llegó a Betel. Donde, parece que estoy haciendo un TikTok. Jacob llegó a Betel, lugar donde su abuelo Abraham construyó el primer altar en la tierra de Canadá. Jacob tuvo la visión en un sueño en la que vio una escalera donde múltiples ángeles estaban subiendo y bajando. En la cima de la escalera vio a Dios. Esta escalera representa los pasos que debemos dar para llegar a él. Estos peldaños son el evangelio de Jesucristo y los convenios que hacemos con él. Aquí el señor renovó con Jacob el convenio que había hecho con Abraham. Estos convenios también están al alcance de nosotros y lo podemos hacer en los templos, no en las capillas ni centros de reuniones. Tienen mucha responsabilidad y son mucho más importantes, pero son los que más nos acercan a El Salvador. A veces podemos sentir que pecamos y nos caemos de la escalera o bajamos algunos peldaños. Pero la escalera siempre va a estar ahí y la espiación de Jesucristo es lo que nos da fuerza siempre para subir y permanecer en ella. La espiación de Jesucristo hace que podamos subir los peldaños sin dolor. Bueno, sigamos con el marujeo. Jacob para al lado de un pozo y ya vimos la semana pasada que el pozo tiene un simbolismo fuerte en la escritura. Y Jacob vio a una mujer que venía de lo lejos. Nuestra protagonista, Rebeca, era la pastora de un rebaño de ovejas. Él la estaba conduciendo al pozo. Simbolismo fuerte. La escritura dice que cuando Jacob la vio por primera vez, lloró y la besó. ¡Ah! Pero no sabemos si fue en la mano. No sabemos, no sabemos. Super red flag si tu compañero eterno no llora la primera vez que te ve. O sea, red flag. O sea, ahí no es. Ahí no es. En la antigüedad, los hombres que querían casarse tenían que pagar a su papá por la mujer. Y Jacob no tenía ni un duro, como comprenderán. Por lo que fue a hablar con el suegrito Labán. Y le dijo que si trabajaba para él durante siete años, le daría a su hija. Él sintió que fueron pocos días por todo lo que amaba a Raquel. ¡Ah! ¡Qué bonita! Es que después me dicen, ay María, es que eres muy exigente. Es que mira el listón, mira el listón que me deja el Antiguo Testamento. Entonces pasaron los siete años y llegó la boda tan esperada por nuestro amigo Jacob. Y para la boda, la novia debía estar con velo. Pero que no se le veía la cara. Entonces a la mañana siguiente, se dio cuenta que no era Raquel. Que era Lía, olea, no sé cómo se dice en español. Se había casado con la hermana y mayor de Raquel. O sea, tú imagínate, tú imagínate. O sea, eres Jacobo. Y ves eso, lloro. Pues total, que habló con Labán, tipo, ¿qué te pasa, Labán? ¿Qué pasa aquí? No me gustó esto. Y le dijo, no, es tradición que te casas con la primera, con mi primera. Ah, si quieres también a Raquel, trabaja otros siete años. Y así lo hizo. ¡Madre mía! ¡Qué hermosa la vida! Y aquí comenzó la casa de Israel. ¿Qué son las doce tribus de Israel? ¿Por qué el esparcimiento? ¿Por qué el recogimiento? Si quieres saber más sobre las tribus de Israel, podemos hacer un vídeo al respecto. Esaú y Jacob se reconciliaron. Te invito a escuchar el discurso del Elder Holland de octubre de 2018. El misterio de la reconciliación. En la iglesia nos enseñan la importancia de perdonar. Pero es mucho más difícil pedir perdón y traverse el orgullo. Te reto a pedirle perdón a alguien esta semana. ¡Buena semana! Es que tengo muchas personas que pedirle perdón. ¡Gracias!